Para terminar les cuento sobre un experimento que se convierte en una gran esperanza para las personas que han sufrido un derrame cerebral. Científicos en Escocia utilizaron inyecciones de células madre en pacientes con secuelas severas debidos a eventos cerebrovasculares. Después de la terapia, los individuos presentaron mejoras en el movimiento, el equilibrio y la conciencia. Fuera de eso, no tuvieron efectos adversos. Realmente es sorprendente, pero hay que esperar, porque este es uno de los primeros ensayos que se llevan a cabo con humanos en el mundo para probar la utilidad de las células madre. Termina la información de salud. Feliz día para todos.